Muy buenas noches, ven acá vamos con ustedes, nosotros quizás puedan, eh, quizás nosotras, nosotros somos RQ Broders, nos pueden encontrar en el canal de YouTube, y aquí están todos los jóvenes, y yo, y yo, el canal de la Ronda, que viva la independencia, pues viva desde el Twitter, con los mismos juegos, nosotras vamos un poco en el canal, y quizás que se hagan los últimos, pero venimos con muchos canales, eh, celebrar nuestra independencia, viva RQ Broders! Gracias a jóvenes, desde Escuintla, traen la llama simbólica, nuestras sinceras felicitaciones, que Dios los bendiga, para seguir adelante, haciendo que Guatemala, sea cada día, una Guatemala diferente, porque en las manos de cada uno de nosotros, especialmente la juventud pachunera, en las manos de cada uno de ustedes, está el cambio, gracias por ser parte de esta gran fiesta, una fiesta cívica, una fiesta tan importante, que nos acompañan todo el mundo!